a ver si me toca un devolve de mano no tengo devolve de mano el devolve es súper importante no es muy buena mano si tuviera un devolve mejoraría mucho devolve, devolve, no voy a jugar al otro voy a meter más presión dragones voy a pillar el devolve tengo blue blast maestro un portal todos unos unos esto va a ser el value del walpyro vale tengo que tirar tengo que tirar esto aquí aquí tengo otro blue blast siguiente seguramente haga si tengo donde estampar todo esto seguramente haga doppelgángster tengo donde estamparlo no voy a jugar a que me salga la luz ayer esperemos que no vale varios varios sobreviven a la poti y dragones así que está bien de hecho empezando por el taunt jeje GG. Supongo que jugarme la Dunsayer era correcto. Bueno. Chaman dorado. No, no, no. ¿Qué?